Y seguimos gozando con esto que dice así mi gente Bueno, esto que viene a continuación es otro estreno Así que saquen los celulares que esto tiene la brimicia Aquí les va Ahí na' más Mi gente, vamos a ver si se acuerdan de lo último De esto, de combinación de La Habana Así que atención pa' aquí En el piano el señor Ovenio Rodríguez Vamos allá, lino Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Y como dice Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esta noche Te presto mis besos Y me los devuelves Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido que te amos novios Sigue siendo amigos Sigue siendo amigos Ya nos amos de todos Amigos con derecho Y todo tu despecho Te lo quitas conmigo Te lo quitas conmigo Amigos conmigo Yo no te pido que te enamores Seamos conmigo Seamos conmigo Como nadie Como nadie Como nadie Como nadie Como nadie Como nadie Amigos con nadie Amigos con nadie Amigos con nadie Amigos con nadie Que sea nuestro secreto Y solo las paredes Que han testigos De lo nuestro Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Vencito, besa, vencito Bebé Taqui, taqui Taqui, taqui, rumba El puri sobre sale de tu traje Tanto pa'l suícito Pa que el dente no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que no se sabe Cuenta que no quiere Pero que no espionare El puri sobre sale de tu traje Tanto pa'l suícito Pa'l suícito Pa'l suícito Pa'l suícito Pa'l suícito Taqui, taqui Que no se sabe Cuenta que no quiero Pero que no espionare Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sé Besito, beso, besito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sé Besito, beso, besito, bebé Taqui, 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 rumba Taqui, 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 rumba Taki Taki, Taki Taki Rumba Taki Taki, Taki Taki Rumba Taki Taki, Taki Taki Rumba Cominazo de la banda Taki Taki, Taki Taki Rumba Taki Taki, Taki Rumba Wow, que rico estreno Oye, seguimos usando, pero entonces vamos a repetirlo, dice, mira Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rum Báilame como si fuera Y enséñame ese pasito Un besito bien suavecito Y taki, 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 rum Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rum Taki, 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 rum Oye, el aplauso para ustedes que se vale, caballero ¿Está bien rico?